Los sicarios una vez más lograron su objetivo, esta vez un hombre fue asesinado en Canalito, Zona 24. Un hombre fue atacado por sicarios armados, quienes a bordo de una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida. Minutos después, socorristas llegaron al lugar para intentar reanimar sus signos vitales. Sin embargo, las balas fueron certeras y fue imposible salvarlo. Un ataque armado en la Manzana 33 del Cantón Central, Canalito, Zona 24. Al llegar al lugar se encuentra una persona de sexo masculino con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. A la sala de la evaluación correspondiente se contactó que ya no contaba con signos vitales y la persona fue identificada como José Sirín. Agentes policiales acordonaron el área del crimen donde habían más de siete casquillos. Los fiscales del Ministerio Público iniciaron con las diligencias correspondientes. Minutos después, trasladaron el cuerpo a la morgue del Inasif para luego entregarlo a su familia, quienes darán santa sepultura. Sin embargo, las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este acto delictivo que deja a una familia guatemalteca del luto.